...en la 34 división de la isla de Fuerteventura, la rodea de Facharly, Radio Archipelago Canario, en la adiopación de la rodea Facharly 075, mi nombre José Manuel, que va solicitando frecuencia, buenas noches. ...en el triple, ok? ...vamos a recordar, se escucha por aquí en Radio Gáufica. ...activo de análisis, 3-4-8-1-0-7, 3-4-8-1-0-7. ...en el único interés... ...el segundo interés, vale, un segundito que busco... ...dijo 4 de ombredo, vale, y el tercer cuarto negativo... ...1-0-7-5-0-7-5-0-7-5-0-7-5. Thank you. Gracias.